Chris Negan es un cómic donde se explica la historia de este personaje. Comenzó a publicarse el año pasado aproximadamente por abril y terminó de publicarse este año 2017 en julio o agosto. No recuerdo más o menos las fechas, fueron 4 páginas al mes y leerlo fue una verdadera tortura. Por suerte para todos aquellos que no quieran leer tantas páginas, vengo aquí a hacerles el resumen de este cómic. Pero antes de comenzar quisiera dejar en claro que esta es la historia del Negan del cómic, no tiene que ver con el de la serie de televisión. Sin embargo es muy probable que sus historias sean las mismas porque no suelen cambiar mucho estas cosas. De hecho es posible que en la temporada 9 o 10 veamos una versión adaptada a la serie de televisión sobre este cómic, sobre la historia de Negan. Aún es una posibilidad que realmente yo no descartaría, pero en fin, a empezar. Antes del apocalipsis Negan era un profesor de gimnasia en una escuela, siempre tuvo esa forma graciosa y burlona de ser. De hecho solía jugar ping pong con sus alumnos y se burlaba de ellos cuando perdían. Vivía con su esposa y además de eso andaba con otras mujeres, Negan era bastante mujeriego. Hasta que un día sin explicación ni motivo alguno ella se desmayó. Fueron al médico juntos y descubrieron una mala noticia, ella tenía cáncer. Es aquí donde Negan decide pasar más tiempo con ella y dejar de lado a sus amantes. Se pone como meta disfrutar cada segundo que le quedaba de vida. Caminaban juntos, iban al parque y alimentaban a las palomas. Pero había algo inevitable, la enfermedad. Evidentemente poco a poco se iba comiendo parte de su vida hasta que al final cayó en etapa terminal. Negan se despide de ella, le dice lo importante que fue en su vida y que él no es lo mejor del mundo. Pero para su mala suerte aparecen médicos diciéndole que evacúa el hospital ya que no es una zona segura. Negan intrigado mira hacia la ventana y descubre que el apocalipsis zombie había comenzado. A pesar de lo peligrosa que es la situación, él decide no abandonar el hospital y seguir con su esposa. Logra ver con terror como los primeros caminantes atacan a las personas en la calle. Cuando de repente su esposa se reanima convertida. Es aquí donde se revela su nombre, Lucille. Negan piensa que estaba viva pero rápidamente descubre que no, que ahora es una de ellos. De los mismos que atacaban gente en la calle. Llorando, él se despide de ella para siempre porque sabe que no hay nada que se pueda hacer. En el pasillo se encuentra con un chico en peligro. Negan logra salvarlo y luego le pide que vuelva al cuarto de Lucille y que la remate para así poner fin a su sufrimiento. Tras esto, ambos salen del hospital, conversan un poco, hacen chistes, se cuentan su vida. Pero en un momento, el joven es atacado por un caminante y evidentemente se lo come. Negan ve la escena con una cara de no sorpresa. Pasan las semanas. El protagonista trata de sobrevivir construyendo un refugio seguro y viajando para encontrar su ministro. Hasta que se encuentra con un grupo de sobrevivientes y uno de ellos tiene un bate. Conversan, comen conejos juntos, hacen chistes de penes, si de hecho es algo que se ve en el cómic, no me lo estoy inventando. Y además hacen lo típico que se hace en todo apocalipsis zombie, lo que ya hemos visto en The Walking Dead. Pero una noche son atacados por caminantes. Negan lucha contra ellos y logra sobrevivir. Pero al voltear se da cuenta que todos han muerto. Así que toma el bate, mata a algunos que quedaron y se va del lugar. Se encuentra con una pareja de adultos y estos mueren. Se encuentra con una mujer y también muere. Se encuentra con unos hermanos y vuelven a morir. Si, en este punto no se si Negan es muy bueno para sobrevivir o tiene una maldición que hace que toda persona con la que se topa termine siendo comida de caminante. Pero la cosa cambia, Negan estaba comiendo y se encuentra con un conocido, Dwight. Este lo lleva a su campamento donde se presenta con toda la gente. Pero Negan dice que mejor no va a memorizar el nombre de ellos hasta que sobreivan unos cuantos días. Esto básicamente lo hace porque está cansado de ver a tanta gente morir. Y recuerdan lo que les dije que Sherry nunca amó a Dwight. Pues aquí se ve lo que próximamente sería la ruptura de la relación de esos personajes. Verán, en diferentes paneles se deja claro que Sherry se le estaba insinuando a Negan. De hecho, esta parte donde le dice que le gusta lo que se hace en los hoteles, deja muy en claro que su relación con Dwight se estaba fracturando incluso antes de que llegue Negan. Luego llega a un centro comercial repleto de caminantes y es aquí donde el grupo descubre que Negan es un buen líder. Ya que gracias a sus órdenes logran salir con vida. Desde ese momento Dwight deja de ser el que tomaba las decisiones para pasar a ser Negan. Pobre, le roban la mujer y ahora le roban el grupo. Salen de la ciudad buscando un lugar donde establecerse. Negan encuentra una casaca de cuero que próximamente será representativa de él. También le explica a Dwight que era antes de todo esto. Era un profesor de gimnasia y relaciona el evitar que los niños suban de peso con mantener con vida a este nuevo grupo. Realmente se hace a la idea muy rápido de ser un líder. Un nuevo grupo aparece y su líder es un tanto desgraciado, a la verdad. Te cae mal desde el primer momento que lo ves. En fin, que buscan juntarse con Negan para sobrevivir juntos ya que dos grupos pequeños hacen un grupo grande y ellos saben que en los números está la seguridad. Negan al final los acepta porque entiende lo que les mencioné. En la noche, este ofrece su casaca de cuero a Holly para que pueda abrigarse del frío. El líder de ese nuevo grupo le dice que si quiere probar la mercancía, que simplemente se lo diga. Y es aquí donde hago un paréntesis. Negan de verdad odia, desprecia la violación. En serio. Y que esa persona le haya insinuado que la violación está permitida en su grupo, lo pone Triggered. De verdad, en serio. Negan lo odia, lo repudia con todo su ser. Y es por eso que comienza a decirle que es algo muy malo y que no puede estar permitido en su grupo. La cosa sube de tono. El otro líder comienza a decirle que Negan no es el que toma las reglas. Y lo lanza contra el alambrado de púas que servía como una manera de proteger los decaminantes. Negan es herido por las púas, pero logra tomar su bata rápidamente y comienza a golpear a su agresor. De la misma manera que luego haría con Glenn, le destruye el cráneo. Negan se da cuenta que todo el mundo está impactado por lo que acaba de pasar. Así que se dirige al alambrado, saca un poco de él y comienza a envolver su bate. Dando lugar a la creación de Lucille. Comienza un discurso sobre como ella, Lucille, al morir lo hizo más fuerte. Y además lo triste que era ver morir a gente porque no tenían la habilidad de sobrevivir. Aquí aclaro, Negan no dice que le dé pena verlo, sino que el hecho es triste en sí, pero que él no siente nada. Pero ahora la cosa sería diferente. Él protegería a todos de la misma manera en la que Lucille lo protegió a él. Y las personas protegidas por Negan cuidarían de otras y estas de otras y así sucesivamente para que todo el mundo esté protegido. Es así como dejan de ser simples sobrevivientes y pasan a ser los salvadores. Y bueno gente, es aquí donde termina el cómic de Chris Negan que nos explica, como ya vieron, la historia de ese personaje. Ahora, en cuanto a mi opinión me parece que fue una buena idea, pero mal ejecutada. Como les dije, se publicaron 4 páginas al mes durante 16 meses y eso la verdad le quitó la emoción que tenía mucha gente respecto a este cómic. De hecho, ni siquiera había publicidad cuando un nuevo número era publicado. Esto evidentemente hizo que la gente le pierda el interés y al final dejaron de comprar la revista donde salía James Negan porque como les digo, simplemente no les importaba. En cuanto a la estructura de este cómic me parece que está hecho para ser publicado de 4 páginas en 4 páginas. Y eso es lo que no me gusta tanto. Cuando lo lees todo de corrido, como que se siente que hay momentos donde corre demasiado y luego va muy lento. Ese es el único punto malo que le veo a todo esto. Ahora, fuera de eso, como les digo, la idea es genial y Robert Kidman me parece que hizo un buen trabajo contando la historia de ese personaje. Recordemos que aún faltan algunos momentos clave de la historia, como por ejemplo, cómo fue que encontraron el santuario. Y además de eso, el tema de Dwight. Si bien es cierto, es explicado durante el cómic, me parece que hubiera sido una buena idea publicarlo aquí como una pequeña trama. Así que es por eso que me gustaría ver una segunda parte de James Negan, un James Negan parte 2 por ejemplo, que tendría que abarcar desde el momento donde se crean los salvadores, o sea, en este punto del final de ese cómic, hasta que Negan se incorpora a la trama con la muerte de Glenn. Yo creo que sería una buena idea para hacer una segunda parte. De hecho, me gustaría que Robert Kidman lo haga, aunque tendremos que esperar algunos años si es que al final deciden hacerlo. Pero nada gente, espero que les haya gustado este video. Si es así y les gustaría ver más videos sobre este tema resumiendo cómics, dejen un like y si veo que el video tiene muchos likes, pues lo consideraré. De hecho, pensé hacer una serie explicando volúmenes del cómic, creo que sería una muy buena idea. Pero en fin, eso lo veremos si este video tiene apoyo, porque como pueden entender, los guiones aquí son bastante complicados y tediosos de escribir. Un saludo para Benjam Mancini, para Fernando Gutiérrez, Gerardo Chan, Chefe Morales, Andley Madrigal, Yostef Mota, Andrea y Hyper Collector. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de Walking Dead Español. Aquí Chico Black, que tengan un buen día. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!